Les han quitado 10 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Vale va Usi Ninja! ¡Gracias a Usi! Por quietecitos de un lado, no moverse no paranes de moveros ¡Gracias a la máquina! ¡Gracias a Usi! ¡Bien a Usi! ¡Bien! ¡Gracias! No toca el almorón, esto por supuesto, si no toca, pero como ha tocado. Tocción de color, pero bueno, como ha tocado, si no lo ha tocado con un guay. Vale, no pasa nada. Vale, pues tú lo vas a hacer, eh. Vale, le ha faltado llegar. Vale, vale, ya. Vale, vale, ya. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 ¡Vamos a moverlo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, mírame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo va el pipi? 4, 3, perdiendo. Yo. Ahí está el árbitro. Me voy a poner como una moto. ¿Vale? El nuestro. Me voy a poner como una moto. ¿Vale? ¡Muchas! ¿No es una moto? No, no es una moto. Lo que me me voy a poner como una moto. No, 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 no. ¿Vale? No, 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 no. Que lo apete de otro. ¿Vale? No, 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 no. ¿No, no, no, no. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡El nombre sí! ¡Suscríbete! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete! ¡Ratón! ¡Vamos a darle ya! ¡Vamos a tirar! ¡Bolo! Venga, tírales ya con barricones. Porque ahora las sacamos. Vale, Antonio. Tienes agua, tienes que ver aquí. Tira la bola. ¿Dónde se tiene bolsa? Vamos. Y luego café, le tiramos de bolsa. El chan de bolsa. Tienes que dar una mano. Una secadora. Tiene una azúcar. Tiene que pagar una azúcar. Tiene una azúcar. Tiene una caliente. Tiene una azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias!